Ha pasado el tiempo Y el sabor de tu labio que yo quiero probar Me está matando el deseo A otro como tuyo no he podido encontrar Quiero besar cada espacio de tu piel Aunque no eres la de ayer Quiero hacértelo como antes, como antes Y besar cada espacio de tu piel Aunque no eres la de ayer Quiero hacértelo como antes, como antes Y pregunté por el pueblo o por usted Ya que todos me comentan Que no eres la de ayer, la de ayer Que andan en carros caros, caras solo en champaña ya no es guaro Y verte por ayer es algo raro Solo para ir privado, que la vida cae a ti no tiza Pero me gusta como te ves Te tengo las mismas ganas de antes Y quiero hacértelo como ayer Demuéstrame lo que se ha aprendido Que ese tiempo yo querría volverte a ver Y entrepátenme encima Con la misma rebeldía Quiero darle pa' atrás al tiempo Y disfrutarme de todos tus movimientos Él me dice que me extraña Quiero que sea como antes Y hacer la capa en la cola No se iré pa'lante Solo tú y yo sabemos Porque siempre que volvemos Quiero que tu mano volvene a recorrer Mi cuerpo bien rico Irnos pa' Puerto Rico Una mano en el cuello Que me llene de besitos Solo soy yo la que a ti te prende Y eso tú bien lo sabes Y por eso conmigo vuelves Oh, 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 oh Yo quiero que haya espacio en nuestro cuerpo Oh, 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 oh Yo quiero perder el tiempo Quiero besar cada espacio de tu piel Aunque ya no es como ayer Quiero hacértelo como antes, como antes Y besar cada espacio de tu piel Aunque no eres la de ayer Quiero hacértelo como antes Y besar cada TPR Pero le gusta la vida que yo ando Llevando Que eres cango Y el mambo Que canto Le fascina que juntos andemos flateando como antes Quieres probar este flate El que te robe sigue siendo cantante Una fuma de Wigikush Mientras te llevo pa' la luna Pa' que te alejes de los farsantes Y tu cuerpo siempre sube al lado mío No lo niegues, soy lo mejor que has tenido Me recuerdas escuchando a el amantío Tampoco te lo niego Porque te extraño al oído Nada con recordarte, my, you feel me Sé que quieres de los míos Ven y touch me Sin la puerta hasta cerrar Le llanto el turny Soy el único que te quita los hornys Te paso mi chain, Tiffany & Coe Pa' que brillean lo matón Y te paso las llaves del maquinón Pa' que diga que estáis con un rebetonero Y le di color a lo matatán Te subo a la van y te llevo a los parties Pa' que veas como la gente canta las canciones Que te escribo a ti Quiero volver a repetirlo Y sé que tú sientes lo mismo, baby Quiero besar cada espacio de tu piel Aunque no eres la de ayer Quiero hacértelo como antes, como antes, yeah Quiero besar cada espacio de tu piel Aunque no eres la de ayer Quiero hacértelo como antes, como antes Ahora todo escucho Prada Te cambio la mirada No sale ni a la esquina si no estás así calada La X6 super tinteada, la pubis agrandada Dicen que de aquella niña ya no queda nada Pero no tengo ni más que naste antes Y quiero hacértelo como ayer Un día antes cuando aún no era cantante Subiendo juntitos hasta el amanecer Dime yo sé que aún recuerdas Cómo te temblaban las piernas Esas noches que eran eternas De lujur y placer quiero que vuelvan